Hola, ¿qué tal y bienvenidos? En esta ocasión les traigo una reseña de la figura de Tony Tony Chopper versión OT de la línea Portrait of Pirates de la marca Megahouse. Esta figura salió el 29 de mayo del 2019 a un precio de 4.630 yenes y pertenece a la sublínea Limited Edition. En esta sublínea es en donde Megahouse clasifica las figuras que van a tener un tiraje más limitado, así como también que van a ser de venta exclusiva para su tienda en línea, así como ciertos retailers que ellos escogen. Algunos ejemplos de figuras que pertenecen a esta sublínea serían las figuras Vivi, así como también repintados, por ejemplo, el repintado metálico de Nami de Robin antes del salto temporal, así como figuras de ciertos personajes como por ejemplo Carrot o Marco. Y bueno, comencemos esta reseña con la caja. En la parte superior izquierda podemos ver el logo de la Toei, el logo del 15 aniversario de la línea PP, así como el logo de la sublínea Limited Edition. Del otro lado tenemos el logo de One Piece y en medio tenemos el nombre del personaje y su versión, así como también el logo de Megahouse. Y bueno, de este costado tenemos la ilustración en la cual fue basada esta figura que fue realizada por Ryotaniguchi. Y en la parte de atrás podemos observar varias fotos de la figura, así como diferentes advertencias, así como la página de One Piece y de Megahouse. Y de este costado tenemos en lugar de la ilustración una foto de la figura. Y bueno, toda la figura tiene colores rosas y café predominantes. Esto es porque la figura está como que basada en un póster, no es como si Chopper fuera un póster. Entonces creo que los colores de la caja van muy acordes con la figura. Con ese color rosa que da la pinta de un glaseado y el café que da la pinta de un chocolate, ¿no? Entonces creo que va muy bien la figura con la caja. Creo que es una caja que hace muy bien su función y está muy bien diseñada. Y también podemos ver que la ventana tiene forma de un pastelito. Y bueno, creo que no hay mucho más que agregar en la caja. Eso sí, aunque es una caja muy pequeña porque la figura es pequeña, la verdad fue más pesada de lo que pensaba. Y bueno, tenemos en la parte de arriba el logo de 20 aniversario de One Piece, así como el nombre de la figura en letras doradas. Y bueno, mencioné a Ryotaniguchi que es el ilustrador y al que diseñó esta figura, pero también me gustaría agregar que él es el que diseñó a las mascotas olímpicas para las olimpiadas de Tokio 2020 y fue llamado por Megahouse para hacer esta colaboración. Lo cual, si pueden observar el arte de esta figura y las mascotas olímpicas, se nota muy rápidamente que fue hecha por el mismo ilustrador. Lo cual me gusta bastante, creo que le da un toque interesante a los personajes de One Piece cuando otros ilustradores aportan su granito de arena hacia el personaje. Y bueno, podemos observar que no trae nada, nada más quiero enseñarles el interior, que trae el logo, el nombre del personaje, todo en rosa. Y no trae ningún accesorio, no trae ningún instructivo. Lo cual no es necesario ya que simplemente está por escultura. Y bueno, aquí podemos observar la escultura. Y bueno, esta fue realizada por Django, el cual ya había hecho varios trabajos para Megahouse, sobre todo en los personajes niños de One Piece y varios chopper. Por ejemplo, tiene en su currículum a la figura de Perona Niña y la figura de Zoro Niño, entre muchas otras. Y el pintor fue Taumokei. Así que creo que hicieron un gran trabajo ellos dos en hacer esta figura. Podemos observar que todos los detalles de la ilustración fueron fielmente recreados y también pintados de una manera sublime. Podemos observar que el glaseado de chocolate que está en los cuernos de chopper, exactamente dónde limita, incluso como ven no es perfecto. O sea, cuando ustedes riegan algo, obviamente va a quedar a veces más arriba y más abajo. También podemos observar que la base es un hot cake. Y tiene también este dulce ahí. Podemos observar ha hecho presentado y podemos ver cómo el glaseado cae sobre él y está muy bien realizado. La verdad, la escultura fue muy muy bien trabajada. Creo que es de sus mejores trabajos y en general de la línea POP. Podemos observar claramente que no se ven las líneas en donde hay uniones porque a veces en ciertas figuras podemos observar eso. Y también podemos observar que no hay ningún detalle erróneo en la pintura, no hay ningún... ¿cómo se diría? Que se pase el color de cierta parte a otra cierta parte, ¿no? Entonces no se mezcla. Entonces todo está bien delimitado. Entonces creo que es una gran figura para la línea POP. Y sí, es muy tierna y eso tal vez no es para todos, pero si son fans de chopper creo que es una figura que deberían de tener. Y la verdad es es una figura como ya les dije no es liviana y sí es bastante pesada para su tamaño, que es aproximadamente 11 centímetros desde la base del footgate hasta la punta del... de su cabeza. Y bueno, podemos observar que las fresas, las uvas o arándanos están muy bien diseñados. También hay las chispas que tiene. En realidad es una figura muy buena y creo que sí deberían de conseguir. Y bueno, aquí les hago un acercamiento y la verdad, como les comenté, creo que se esmeraron bastante. He visto, por ejemplo, la figura de Peredotna que salió en 7600 yenes y se me hizo muy cara. Y este chopper se me hace un precio muy justo. Ah, y rápidamente aquí les enseño al lado de un amigo la figura para que se den una idea de la escala, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo en esta ocasión. Para concluir, es una figura muy bonita y sí ya tiene tiempo que salió, pero creo que si les gusta el personaje deberían de intentar conseguirla. Y bueno, eso sería todo en esta ocasión. Gracias por ver y nos veremos.